¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube, El Capitán RD, señores? Este es el flow que vamos a utilizar cuando nosotros estemos en conciertos aquí en República Dominicana, en Puerto Plata, en Santiago, eventos exclusivos, así que ya lo saben, podcast fuera de nuestra cabina, de nuestra, sí, de la estación de radio y por supuesto también fuera de lo que es nuestro estudio, así que ya lo saben, vamos a hacer muchísimo podcast, yo me siento súper agradecido del apoyo brindado de toda la comunidad a nuestro canal de YouTube, El Capitán RD, súper contento, así que por favor continúen apoyándonos, Feliz Navidad y pásenla bien, suscríbete, dale me gusta y muchas gracias por el apoyo, así que ya lo saben, vamos a hacer muchísimo podcast, muchísimas cosas diferentes para todos ustedes, El Capitán RD.